Os voy a enseñar una combinación de hipertrofia, en este caso para dorsal y bíceps, de la siguiente manera. Necesito que la combinación sea de músculo sinérgico. El músculo grande va a ir incrementando el número de repeticiones y el pequeño siempre la misma. Voy a hacer ahora tres y bíceps, uno, siguiente, cuatro, dos, tres y cuatro y uno. Bíceps siempre uno y espalda increciendo, tres, cuatro y cinco y el bíceps cada vez más agotado. Y cuanto más agotado esté el bíceps, dos, tres, más aíslo el dorsal, cinco, seis y cada vez más agotado, más aíslo el dorsal, siete, tres, cuatro, seis. A ver si llegamos a diez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mira que cargo ahí. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve. Esto es por amor propio. Venga, la última. Tres, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Cincuenta y cinco repeticiones de espalda. Y diez de bíceps.